México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Ciudad Juárez, Chihuahua, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 236 de Cablemas. Ya estamos de vuelta, esto es México en serio, dice el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, que José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, a pesar de lo que dijo el propio Procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, él ha mencionado que lo pudieron detener, no lo hicieron porque aún tiene fuero, porque el Congreso del Estado no ha generado este juicio de procedencia y no le ha quitado el fuero político a José Luis Abarca como alcalde del municipio de Iguala, Guerrero. Dice por su parte Jesús Murillo Caram que no está prófugo de la justicia. El Procurador Jesús Murillo Caram reveló que hasta ahora van casi 40 personas detenidas por la desaparición de estudiantes en el municipio de Iguala, Guerrero. Entre estas detenciones se encuentran los 22 policías municipales y seis hombres más que fueron aprendidos el pasado jueves. En entrevista para Noticias MBS, el Procurador también afirmó que René Bejarano nunca entregó pruebas que supuestamente tenía en contra del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por su relación con el homicidio de Arturo Hernández Cardona, líder de una organización popular. El Procurador aclaró que contra el alcalde solo existe una orden de presentación y su calidad no es de prófugo, sino solo de indiciado. Detalló que ya se libraron las órdenes de presentación en los domicilios que se conocen del funcionario con licencia y reiteró que no cesarán los esfuerzos para localizarlo, ya que su declaración podría contribuir al desarrollo de la indagatoria y también hacia los estudiantes normalistas. Y durante la marcha que se llevó a cabo en el estado de Morelos, la marcha en apoyo a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, se logró la detención de Salomón Pineda Villa, hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF municipal de Iguala y esposa de José Luis Abarca, alcalde con licencia. Dice Jesús Murillo Karam, no está prófugo, pero lo está buscando las autoridades para que enfrente lo que está pasando allá en el municipio de Iguala, Guerrero. Después de esta detención, que como le digo, se efectuó en pleno Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, durante la marcha en apoyo, esta marcha que se llevó a cabo en muchas ciudades de la República Mexicana, entre ellas la ciudad de Cuernavaca, esta marcha que llegó hasta el Congreso del Estado de Morelos, donde estaban sesionando los legisladores locales, ahí se efectuó la detención de Salomón Pineda Villa. Justo en esta marcha, fíjense qué paradójico está este asunto, la persona, el hermano de la propia presidenta del DIF, igual a los señalados directos de esta masacre, se estaba manifestando en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. Bueno, ahí se llevó a cabo la detención y ahora las autoridades a nivel federal tienen muchas, muchas reservas de este asunto, la detención de Salomón Pineda Villa, apodado como El Molón. El procurador Jesús Murillo Karam confirmó que efectivos de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría General de la República detuvieron en Cuernavaca, Morelos, a Salomón Pineda Villa, hermano de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, Alberto y Mario, estos últimos abatidos en el año 2009 en Morelos. Funcionarios del gobierno federal informaron que junto con Salomón se detuvo a una persona más. En las próximas horas quedarán a disposición de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. De acuerdo con los funcionarios, los detenidos guardan relación con la Organización Criminal Guerreros Unidos. La captura se realizó durante un discreto operativo encubierto minutos antes de que una manifestación en solidaridad con los normalistas desaparecidos en Iguala llegara al Congreso del Estado, donde se desarrollaba una sesión ordinaria. No se omite mencionar que la acción cobra relevancia luego de que hace unos meses se intensificaran los señalamientos que relacionan a diputados en Morelos con la delincuencia. Salomón Pineda Villa había sido detenido en el año 2009. De acuerdo con un comunicado de prensa fechado el 7 de agosto de 2009, a Salomón se le atribuía parte de la organización criminal liderada por Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, así como también pertenecer a la célula que realizaba acciones del narcotráfico en los estados de Guerrero y Morelos. También se relacionó a su papá, Salomón Pineda Bermúdez, y a los hermanos José Mario Pineda Villa, alias El Borrado, y Mario Antonio o Mario Pineda Villa, alias El MP. A pesar de que Salomón estuvo recluido en un penal de máxima seguridad, obtuvo su libertad meses más tarde. Bueno, y cambiando de tema, vamos al norte de la República Mexicana. Le comparto que una denuncia por abuso sexual cometida por el exsecretario del Sindicato de Burócratas de Tijuana, José Luis Parra Vásquez, en contra de una menor de edad, a la que prometió una plaza sindical en el gobierno municipal de esta frontera, puso al descubierto una red de prostitución y tráfico de influencias por las que se habrían otorgado 71 plazas similares a otras tantas jovencitas. El caso, bautizado como Baby Plaza, se enmarca en la concesión de bases sindicales algunas con sueldos de unos 20 mil pesos mensuales que se presentarán durante el pasado gobierno municipal del alcalde Carlos Bustamante, quien favoreció a un grupo de jóvenes entre las que destacaba hasta una ex reina de belleza de Baja California. Ante este panorama, el presidente municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán, calificó de deplorables las prácticas que llevan a negociar plazas sindicales a cambio de sexo. De acuerdo con declaraciones del personal sindicalizado, a las aspirantes a una plaza sindical, se les pide hacer labores meritorias como edecanes utilizando una vestimenta que consta de vestidos cortos y escotados, zapatillas de tacón y otros adornos. Según informes de medios locales como el influyente Semanario Z, el encargado de elegir a las edecanes que engalanaban los eventos oficiales es Carlos Sánchez, titular de servicios funerarios, quien recomendaba a las jóvenes incluso, incluso su vestimenta. Es un tema complejo el que hoy ocurre allá en Tijuana, Baja California Norte. Y en el estado de Tepic, Nayarit, vamos con mi compañera Pamela Rueda porque hay un paro, hay un paro en las escuelas de tiempo completo. Como parte de una iniciativa desconocida a partir del mes de agosto del presente 2014, se realizan descuentos adicionales por cobro de impuestos a docentes que forman parte del Programa Nacional de Escuela de Tiempo Completo, situación que de acuerdo a lo manifestado por maestros de por lo menos seis escuelas primarias en la ciudad de Tepic, Nayarit, solo sucede en la entidad. Por este motivo, a partir de esta semana, han acordado la suspensión de las clases y actividades del Programa de Escuela de Tiempo Completo, dando por concluido el día escolar a las 12.30 de la tarde, por lo menos hasta que las autoridades resuelvan inconformidades por estas deducciones sin previo aviso. El año pasado, sin ninguna firma de contrato de ninguna especie, nos invitaron a laborar este horario extendido, que son dos horas más, aparte del horario normal, dándonos un salario de 1.900 pesos por quincena, neto. Este año iniciamos laborando, no se nos empezó a pagar la quincena de agosto, la quincena de septiembre, hasta ahora, fines de septiembre, nos invitan que vayamos a cobrar a la Secretaría y nos encontramos con la desagradable sorpresa de que se están descontando aproximadamente 500 pesos por quincena, supuestamente por el impuesto sobre la renta, cosa que se nos hace, pues, muy alto, ya que por 1.900 pesos, ¿cómo van a descontar esa cantidad? Si se va a cobrar este impuesto, obviamente que estamos de acuerdo que se basifiquen estas horas y que tenga cada maestro derecho a que se le dé la parte proporcional de aguinaldo y de vacaciones sobre este salario. Avisamos a los padres de familia de que suspendíamos este programa de atención a los niños de horario extendido hasta que haya una solución a esta problemática. Esperamos que tanto la ciudadanía como los demás compañeros maestros de todo el Estado pues se den cuenta de lo que arbitrariamente se está haciendo con el salario de los maestros. Por parte de padres de familia nos han dicho que también en algunas escuelas se han dado cuenta que van a suspender. Para estas horas no se pide dinero a los padres de la Secretaría, parece que es un programa nacional. Inclusive nos dimos a la tarea de investigar en otros estados y nos dice, por ejemplo, Colima, Jalisco y Sinaloa no hay ningún descuento de esta especie. A ellos se les sigue pagando el mismo salario. Solo se está aplicando aquí en allá. Le comparto en otro orden de ideas que las Secretarías de Educación Pública y Energía anunciaron el programa estratégico de formación de recursos humanos en materia energética con el que se buscará formar a los próximos cuatro años a 135 mil especialistas y técnicos para el sector a fin de garantizar que sean en su mayoría mexicanos quienes ocupen los empleos que genera la reforma energética. Como parte de la reforma energética señalaron que el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto fue fortalecer la formación de especialistas y técnicos por lo que se creará un observatorio de talento que permita monitorear la oferta y la demanda de capital humano. En el acto, Enrique Cabreo, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informó que con la reforma energética se prevé una inversión en los próximos cuatro años por 50 mil millones de dólares. La inversión que afirmó generará 135 mil empleos de los cuales 80% requerirán de técnicos y un 20% de egresados de la educación superior y también del posgrado. Se han cumplido ya 17 años del paso del huracán Paulina, sin lugar a dudas fue el más devastador que ha pasado por el puerto de Acapulco, incluso más que el huracán Manuel, que la tormenta tropical Ingrid. A 17 años se le ha rendido homenaje en el puerto de Acapulco a los que desafortunadamente perdieron la vida, cayeron de pie en este huracán. Con motivo del 17 aniversario luctuoso de las víctimas del huracán Paulina, el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton Aburto, encabezó el izamiento de bandera a media asta y la colocación de las ofrendas florales. Hoy, a 17 años, estamos rindiendo tributo a aquellos acapulqueños que nos abandonaron y sin esa ocasión no aprendimos lo que debía haberse enseñado. Luis Walton llamó a los ciudadanos a hacer conciencia, ser responsables, pero sobre todo estar preparados para hacer frente a un fenómeno natural cuando llegue y así evitar todas las afectaciones que han dejado otros, insistiendo que Acapulco requiere de todos. Por eso hoy, que estamos aquí, todos debemos hacer conciencia, debemos ser responsables, estar preparados para cuando estos fenómenos lleguen, no suceda lo que ha pasado. Acapulco requiere de todos nosotros, todos somos importantes y hoy es responsabilidad de todos. Por eso, rendimos tributo a todos los que se fueron en aquel día y también exhorto a que todos estemos mejor preparados para que no nos vuelva a suceder lo que pasó. El presidente municipal, Luis Walton, reconoció al Ejército de la Marina por el apoyo que se ha dado a Acapulco cuando ha sido afectado por fenómenos naturales como en el huracán Paulina, en el huracán Manuel e Ingrid, así como que se debe de hacer conciencia porque estos fenómenos serán más frecuentes debido al cambio climático, motivo por el cual todos los ciudadanos y las autoridades deben estar mejor preparadas para no perder una sola vida. Durante el izamiento de la bandera que se realizó en el Asta Bandera en el puerto de Acapulco, se entonó el himno nacional mexicano y se guardó un minuto de silencia en memoria de las personas que perdió en la vida hace 17 años por el huracán Paulina. Desde el puerto de Acapulco para En Serio Noticias, Jorge Zorrilla. Vamos a hacer la segunda pausa comercial de este espacio de noticias, de vuelta a la captura de Vicente Carrillo, el viceroy, allá en Torreón Coguila. Si estás en Aguascalientes, Aguascalientes, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 394 de Cablevisión Red. México En Serio, un corte, regresamos.